La vida de Héctor Vicario Amador es una especie de cortejo a la música. Entre ella y él hay una relación de emociones que por cierto está llegando a un tiempo de estabilidad. Pero para explicar esto, es necesario antes aclarar que en sus remembranzas no hay fecha, todo es persona, lugar, hombre, lenguaje, música, tiempo van de la mano. Su primera inquietud por la música se da cuando conoció a una maestra francesa de nombre Marie Laffan, quien además de ambientar las películas mudas en el Teatro La Fragua, enseñaba piano en sus ratos libres. A ella Héctor Vicario le debe el espíritu musical que mantendría vivo toda su vida. Siendo alumno de la Escuela Antonio Serrano, ingresó a la Banda Infantil Municipal de Atlixco, creada por el doctor Luis Sánchez Domínguez, teniendo la cabeza como maestro de música al cholulteca Pedro Tlatoa. Cuando Héctor Vicario hace memoria, no se estacionan los elementos centrales, disfruta decir lo que había alrededor. Si dice por ejemplo que la Banda Infantil Municipal de Atlixco tocaba en el kiosco, también dice que ese kiosco no se parecía nada al de ahora, era de fierro con láminas retorcidas y madera podrida. Y también dice lo que pasaba con ellos, tocaban una banda de seis piezas y se bajaban a jugar canicas, porque el zócalo era de pura tierra, árboles grandes, dos fuentes, bancas de metal muy amplias. ¿Qué tocaban? La marcha a Zacatecas, sobre las olas, Alejandra y el blues que estaba de moda. Fueron contratados también para anunciar en las calles los estrenos del cine La Fragua, a bordo de un camión de carga. Lo mismo hicieron después con las funciones de lucha libre e incluso tocaron para Maximino Ávila Camacho, que por alguna razón visitó a Atlixco como ministro de Relaciones Exteriores. Eran más de 25 los niños que integraban la banda, quienes pasaron el tiempo ensayando, tocando en el zócalo los domingos, aprendiendo y creciendo, siempre creciendo, hasta ya no caber en el uniforme militar de botones de ilustrado latón y que tuvieron que dejar. Terminaron la primaria y tuvieron que retirarse de la banda, entregando instrumentos y uniformes. Algunos habían perdido el chaquetín, lo que resolvieron devolviendo una chamarra vieja que pintaron de negro. Casi todos tenían 12 años de edad y se despidieron entre risas y llanto. Nadie se ocupó después de impulsar una nueva banda, se convirtió en la única a lo largo de los años. Pero en Atlixco no había secundaria y Héctor Vicario tuvo que ingresar a la Academia de Pittman para aprender taquimecanografía. Sin embargo, su sensibilidad primitiva estaba por convertirse en un arte seguro. Pero había que salir, dejar a Atlixco, irse con ese espíritu de juez de instrucción, que tiene quizás sus raíces en las más lejanas impresiones de infancia. Gracias por ver el video.